Saludos queridos amigos míos, este es su comentarista favorito en el Gumerguere Gildo Cejas de Añasco Bueno, hoy les vamos a ofrecer un pequeño curso para un plan Un plan de emboscada para atrapar los pillos Y bueno, este fue un plan que está coordinado entre 3 personas Pueden ser 4 o 5 personas El plan es el siguiente, vamos a ir directamente al grano Tenemos un problema grave de criminalidad aquí en el país Tenemos muchos, muchos, muchos ladrones, muchos pillos Esto está terrible, ¿verdad? Pues hay que darle un cocotazo al delincuente Vamos a empezar con este plan que tenemos establecido Para un área donde recurrentemente se están robando repuestas a los vehículos Están robándole las tablas de surfing a los muchachos Abriendo los vehículos, robándole los radios, los carros y cosas así Bueno, en este caso el ejemplo que vamos a utilizar es una tabla de surfing La tabla de surfing El individuo se va a estacionar aquí En el área donde usualmente los ladrones atacan los vehículos Y va a colocar, va a dejar la tabla de surfing encima del vehículo Amarrada con algo que pues obviamente al simple vista se vea que sea fácil de soltar Y que sea una carnada para los ladrones Con el individuo va a estar otros compañeros que van a estar estacionados Un bloque siguiente oculto acá Van a estar otros compañeros de él Estos compañeros van a estar armados con algún teaser Algún teaser, teaser o paper spray O alguna arma que sea legal, ¿verdad? Y si alguno pues tiene alguna macana o algo También la puede tener en E-Way Lo más importante es neutralizar al delincuente Agarrarlo Bueno, vamos por aquí Tenemos acá en este otro punto Donde vemos los lentes, ¿verdad? Vemos unos lentes aquí Vamos a tener aquí El que va a estar observando los movimientos de los delincuentes En ocasiones los delincuentes utilizan este mismo plan para robar O sea, el que va a robar Primero envía a alguien al área a observar la persona En este caso la persona va a dejar el auto con la tabla de surfing Va a salir caminando Y va a irse a correr patineta por el área de la playa El parque o bicicleta, ¿verdad? O si puede ir con una pareja para disimular Con una novia, qué sé yo Y va por aquí Bueno, como me sucedió a mí Que estaba con mi pareja en la playa Cuando me robaron el radio del carro Va por ahí por la playa, ¿verdad? Se va, se distrae por ahí para abajo Puede ser que el ladrón envíe a uno con un celular Que los va a estar siguiendo de lejos Y avisarle, ¿verdad? Este, mira, están lejos del vehículo Puedes atacar Y esa es la manera en que ellos operan Generalmente operan entre dos o más personas Ese individuo va a estar vigilándolos a ustedes probablemente Cuando venga el ladrón A llevarse La tabla de surfing Este que está aquí Con las gafas Con los minoculares Observando de lejos Sentado debajo de la sombra de un árbol Disimulando, fumándose algún cigarro o algo Va a estar observando Y cuando vea Entonces va a dar la orden Va a llamar a los que están acá En el vehículo acá Para que salgan Inmediatamente A atacar Al ladrón o a los ladrones Es bueno que en este vehículo Hayan por lo menos cuatro Cuatro colegas Cuatro amigos de ustedes Porque a veces los ladrones Pues generalmente aquí abajo Pues está el barrio de los pillos ¿Verdad? Está aquí la barriada Y ellos pues se mantienen en comunicación Y puede que si Cuando ustedes ataquen a los ladrones Vengan los amigos de ellos ¿Verdad? Así que es bueno estar en A un grupito de amigos Bastante grande Por lo menos cuatro aquí Y si hay dos vigilando acá Pues por lo menos Pues ya estamos Más seguro Es importante que la persona Que está observando Inmediatamente Cuando vea las intenciones De que van a robar Inmediatamente llame a estos También conjunto Llame la policía Para que la policía vaya allá Bajando de camino Para el incidente Para que venga a arrestar A los ladrones Aquí vamos a estar Vamos a contrarrestar al ladrón Y los vamos a A disparar con la pistola A ti se los vamos a A amarrar Y luego esperar Que venga la policía Para la detención De los mismos Espero que este plan Les sirva de ayuda Para aquellos que quieran Pues atrapar A los ladrones Que están recurriendo A alguna área En su comunidad Y pues Este Donde quiera que usted viva ¿Verdad? En cualquier país del mundo Donde haya mucha criminalidad Y usted pues no pueda Vivir en paz ¿Verdad? Porque es bueno ir sacando A toda esa rata Poco a poco Sacándola de circulación Bueno Este es un consejo Más de su amigo En el Gumergueregildo Cejas De Añasco Trayendo siempre consejos Sabios Inteligentes Para la comunidad Espero que hayan disfrutado De este video Y que les sirva de ayuda Plan de emboscada Para atrapar ladrones Y un saludito A toda esa gente De Añasco Puerto Rico Y toda la gente linda Del Caribe Y República Dominicana Muchas gracias 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 Gracias